Nos vamos a la noticia que le hemos prometido. Atención, que Zapatero se convierte en el director del país y las feministas radicales toman la redacción. ¿Y qué es lo que ha pasado? No tiene desperdicio la denuncia del escritorio académico de la lengua Félix de Azúa, que acaba de dejar de manera voluntaria el diario El País, en solidaridad con Fernando Sabater, expulsado del mismo medio por sus opiniones. No puedo pertenecer a un club que expulsa a uno de mis mejores amigos, afirma en una entrevista que publica The Objective. De Azúa no se muerde la lengua y tritura el diario deprisa. Dice, entre otras cosas, muchas cosas, que la persona que figura oficialmente como directora del país, Pepa Bueno, en realidad no es más que una fachada. No es verdad que Pepa Bueno lo dirija, afirma tras explicar que el país en estos momentos está en manos de grupos extraordinariamente radicales, muy autoritarios y nadie sabe en realidad quién dirige ese periódico. A su juicio, Pepa Bueno, por encima tiene a Zapatero, que una vez muerto Miguel Barroso es, creo yo, el que lleva la línea directiva. A su juicio también hay un consejo de administración disparatado y todo ello contribuyó a la expulsión de Zapatero. No soportaron que Fernando Zapatero publicara una opinión que no era del gusto de la empresa, afirma Félix, que explica que tampoco gustó a Zapatero y sobre todo dice a las feministas radicales del país que mantienen un régimen, atención, un régimen de terror dentro de la redacción del país. Sus críticas no terminan ahí. El escritor, que colabora con el país desde su fundación, afirma que es un periódico arrodillado que ha perdido completamente el prestigio. Según afirma, el diario está arrodillado desde que Sánchez ganó las elecciones y Sánchez no admite ninguna posición. Al que se opone continúa lo de Capitan. Ojo, durísimas declaraciones, muy duras, de lo que está pasando en uno de los diarios más importantes de este país. Señor don Juan Jara, le dejo ahí el país para que usted lo critique. Pero no me meta la morcilla de Abascal. Estamos un poco candentes con el tema de Abascal. ¿Dónde está la crisis? ¿Dónde están los disensos? ¿Dónde están las corrientes? ¿Dónde están? ¡Coño, pues en Baleares! ¡Santín, Baleares! ¡Coño, en Baleares! ¿Te has dado cuenta de lo que acabas de hacer? Le has dado la razón a todos los que opinamos mal de ti. Hablando del país. El país se ha convertido en el prafda español. Cuando el talento sale por la puerta, ¿qué queda? Pues queda la mediocridad, la gente que aporta menos, los más dóciles, los más fáciles de convencer, los que más lo necesitan a veces, ¿verdad? Porque están, pues eso, por su situación personal, o su situación intelectual, si no es muy brillante, pues no pueden dedicarse a otra cosa. Y se van conformando minorías muy reaccionarias, absolutamente abducidas por el poder, que los mantiene la nómina. Esto es muy habitual también en Vox, no solo en el Grupo Prisa. Y en otros partidos políticos, como es evidente, ¿no? Lo que pasa es que estamos en la fecha que estamos y hay que empezar a dejar claro quién sobra en España. Sobra Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal. Entonces, en fin, perdónenme, pero es que es el cumpleaños de su maestra y estoy que lo tiro. Entonces, don Jesús, el Grupo Prisa se ha convertido en el prafda, se ha convertido en el diario oficial del régimen social comunista bolivariano de Pedro Sánchez y otros asociados. Por eso no va... O sea, desgraciadamente, el país que era un sitio plural, donde yo tengo algunos amigos y considero que ha habido un momento en el que era necesaria la presencia de un diario español, de un centro izquierda, socialdemócrata, moderado, progresista, ahora se ha convertido en una mera transmisión de las zonas de Moncloa, entre los que también se incluye el propio Zapatero, qué duda cabe. Y Pepa Bueno, pues eso, una comisaria política. Bueno, ya no estoy para nada de acuerdo. Conozco a Pepa Bueno desde hace mucho tiempo y no estoy de acuerdo con sus planteamientos editoriales y de opinión, pero me parece que es una buena profesional que lo ha demostrado en todos los medios en los que ha estado, teniendo en cuenta que sus opiniones son las que son y que no son las mías. Pero me parece que eso que se ha publicado es un ataque gratuito, que no tiene justificación a Pepa Bueno y menos todavía a Miguel Barroso, que es una persona que acaba de morir, a quien yo he tenido oportunidad de conocer y que, desde la discrepancia, que evidentemente he tenido siempre con él, era un profesional como la copa de un pino, que sabía perfectamente lo que era el periodismo, lo que era el ámbito del marketing, lo que era el ámbito de la comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, hablar mal de personas que además han fallecido es que no me parece que sea ni siquiera conveniente.